En cuanto veas que tengo a la niña, te arrancas. ¿Qué hiciste? ¡Fuimos al parque! ¿Qué hicieron en el parque? Mira nada más. Es que tuve que hacer unos pendientes ahí de trabajo, pero todo bien, todo bien. Sí, me imagino que esos pendientes se tienen así de distraídos. Corta la misión. Ven por mí rápido antes de que te vean. Órale. Perdón, perdón, perdón. Bueno, Lupita, ya habla. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué me quieres decir? Espero que no me lo tomes a mal, Goyita. No me digas que tú y Paco se van a casar. Lo sabía, tarde o temprano eso iba a suceder. Ay, que casarnos ni que nada. Mira, la verdad es que lo he estado pensando mucho y Paco es un hombre maravilloso, pero francamente lo quiero como a un amigo. Y mis únicos amores hasta ahora son la música, mis nietos y ahora mi bisnieto. ¿Qué? ¿Me estás dando el avión para que no me sienta mal? ¿Qué tramas, Lupita? Nada. Solo me estoy sincerando. Ahora tú sincerate conmigo y no te hagas del rogar ni lo orgullosa con él. ¿Lo amas o no lo amas? Ese viejo terco es el amor de mi vida. Hola, Beto. Señor Antonio, ¿no se hubiera molestado? No, 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 es para ti, es para el abogado, para Álvaro. Es un pequeño detalle por lo que hizo por mi cuñado. Lo compré en el aeropuerto, pero no le digas nada. ¿Cómo va todo por aquí? Bien. En el área de gerencia dicen que están muy contentos contigo. ¿En serio? Sí. Pues genial, yo también estoy muy contento. De hecho, me encanta lo que hago. Bueno, es una buena noticia. Por cierto, ya me enteré que hoy es tu graduación. Te felicito. Muchas gracias. Veo que las noticias vuelan. Sí, así es. Ellas son buenas, mejor. Sí. Quiero preguntarte algo. ¿Sí? ¿Cómo están las cosas entre mi hija y tú? Pues, bien. Digo, la quiero mucho, pero creo que lo mejor para los dos es mantener la distancia. Ya. Aquí estoy, mi guerrera. Te traje algo muy especial. Un rosario. Está hermoso. Mi mamá lo trajo del Vaticano, entonces... pues, es más especial. Ah, sí. Entonces, hay que hacerlo más especial. Hola, hola. Doctora, ¿puedo saber qué pasó con la operación? Ya voy a poder caminar. Pues, Sarita, si estás preparada, llegó el momento. Pero te voy a hacer unas pruebas primero. Ok. Dime si sientes algo, ¿eh? Dime, ¿sientes? ¿No? Bueno, no pasa nada. A ver, ahora voy a presionar. Y dime si sientes la presión. ¿Otra vez? No, no siento nada. Bueno, no pasa nada. Tranquila. Voy a tomar tu dedo. Y ahora vas a intentar moverlo. Ajá. A ver, vamos. Tú puedes. Inténtalo. Vamos. Venga, otra vez. Una vez más. Vamos. No. No. No siento nada. No lo puedo mover. No siento nada. Esta operación no sirvió de nada. Yo no voy a volver a caminar. No, tranquila. Tranquila, tranquila. Ha sido muy valiente hasta ahora. Mucho. Así que tranquila, Carla. Todo va a estar bien. Tranquila. Tranquila. Oye, se ve que te sentó muy bien el viaje. Ya ni me digas. Tranquila como un cerdo. Te traje un presente. Estaba paseando por unos viñedos franceses y me acuerde de ti. Oye, pero no era necesario. No. Es un detalle muy pequeño por todo lo que has hecho. Sobre todo porque sequesta mi cullado de la cárcel. Aquí lo único malo es que no me has querido cobrar. Ni te cobraré. Antonio, gracias a ti. Tu banco es el principal benefactor a la casa hogar. Con eso me basta. ¿Mi banco? No, no. Ojalá fuera mi banco para hacer más cosas buenas con el dinero. No. Oye, lo de las aportaciones, por favor, no se lo digas a Julieta. Ah, eh... Ya se lo comenté. Caray. No quiero que piense que lo hice con una doble intención. No, la verdad es que no lo tomó así. Lo tomó bastante bien. Ah, no. Qué bueno. Todavía la quieres, ¿verdad? Digo, se nota y... Mira, perdón que me meta. Tal vez no es mi lugar, pero... Julieta se va a casar con Elvis. Sí. Más pronta de lo que te imaginas. Paco, qué bueno que vendiste. Te tengo que ser sincero. Me llamó mucho la atención que me invitaras. A ver, dime. ¿Ahora qué hice mal? Ay, ¿cómo dices eso? ¿No hiciste nada mal? Ah, ya sé. ¿Quieres hablar de la boda de los muchachos? Ya sé lo que piensas, güeyita. Así que es esta la tercera vez que lo van a intentar, que la vez pasada Julieta lo dejó en el altar y que siento... Ay, mira, ya, ya, espérate tanto, Tosi. Que no tengo derecho a llamarte por otra cosa que lo hacían los demás. Coyita. Siempre tan maldona tú. Antes me daba coraje, pero... te voy a recordar así para siempre. Ay, me dices eso como si te fueras a mudar a otro país. No, no, es eso. Bueno, es que, bueno, hoy estamos, mañana, ¿no? Ay, no digas eso, me das calfríos. Te pasas, Paco, en serio, te pasas. ¿Qué me quieres dejar sola? ¿Yo a ti? Pero sí sabemos que siempre te ha importado un reverendo cacahuate, güey. ¿Qué cacahuate ni qué nada? ¿No te das cuenta, Paco Vargas? Mírame. Te llamé para, bueno, para decirte algo que nunca me atreví a reconocer. A ver, échalo, suelta la sopa de una vez, güeyita. ¿Qué es lo que me tienes que decir? Que siempre te mentí, mi querido Paco. Estoy perdidamente enamorada de ti. ¿Qué estás diciendo, Gregoria? ¿Quieres que me dé un infarte? Con eso no se juega, ¿eh? Es la verdad. Primero no estaba segura de quererte. Luego, cuando me di cuenta, no quería faltarle a la memoria de mi Arcadio. Y con eso de que Lupita también te amaba y es mi amiga, pues quise que ella fuera feliz. Ay, güeyita. Yo siempre te he querido y lo sabes. Pero no podemos estar juntas. Antes no porque nada más era pura peleadera. Pero ahora es diferente. Quiero llegar a viejita contigo. Que me tomes del brazo. Que me lleves al altar. Porque eso sí, Paco, si voy a ser tu esposa, tendrá que ser también ante Dios. Yo también quería eso, ¿sabes? Mira, nada más me lo imagino y hasta se me pone un chinito a la piel. ¿Cuántas veces te pedí que fueras mi esposa? ¿Cuántas te declaré mi amor de todas las formas posibles? Y tú siempre me despreciaste. Y estoy muy arrepentida. A veces me daban ganas de partirte una escoba en la cabeza. Pero otras me moría por abrazarte. Es muy complicada, güeyita. Pero aún así me enamoré de ti. Entonces, ¿todavía me quieres? Te quiero más que a mi propia vida. Y eso que me gustaría tener dos para... para vivir contigo dos veces. Una por la que nos debemos. Y otra para ser el primer y único hombre en tu vida. Güeyita. Te quiero hasta donde ya no se puede más. ¿Y qué esperas para darme un beso y volverme a pedir la mano? No puedo, güeyita. Ya no puedo porque... me voy a morir. ¿Qué son esos gritos? ¡Ay! ¡Guau, mi campeón! ¡Pero cómo has crecido! ¡Guau! ¡Mi amor! ¡Mira todo lo que te traje! ¡Vamos por un postre! ¡Ay, postre! ¡Ay, hermoso! Mami, no te hubieras molestado con tantos juguetes. No me digas nada. Es mi gusto consentir a mi nieto. Bueno, pero ya basta de apapachos y de juguetes. Tengo que contarles algo muy importante para mí. A ver. Bueno, ¿ubican a Carmelo Sánchez? No. Ay, ¿cómo no, Carmelo Sánchez? Por supuesto que sí. El productor musical. El productor. Bueno, resulta que vio uno de los videos que me tomaron cuando estaba haciendo mi presentación. Y, pues, le gustó mucho mi estilo y le gustó mucho mi voz y me dijo que se quería participar en un nuevo show de talentos. ¡No! ¡No! Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Y, juega, no hay competencia más fuerte que uno mismo, ¿eh? Mi amor. ¡Famoso! ¡Vas a ser! ¡Famoso! ¡Famoso! ¡Mi vida, felicidades! Hola, Javi, ¿cómo estás? Bien. Vi varias llamadas perdidas de Fabián. ¿Pasa algo? Eh, lo que pasa es que Fabián quería hacerte una propuesta, pero no le contestaste y, pues, llamé a tu casa. Supe que operaron a Sara. Sí. Desafortunadamente, la operación no funcionó. ¿Qué quería proponerme a Fabián o qué? Eh, pues, quería hacerles unas entrevistas a ti y a Sara, pero, pues, la neta, no creo que sea buen momento ahorita, ¿no? No sé. Puede ser buena idea. A lo mejor Sara se anima y se olvida un poco de la tristeza. Órale. Pues, entonces, le digo a Fabián y ya luego vemos los detalles, ¿no? Sale. Bye. Tú serás novia de Fabián, pero todavía quieres a Javier. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ándale! Ya vi que eres fan del chocolate de tu mami. Sí. Es que lo prepara muy rico. Claro. Porque lo prepara con un ingrediente secreto. Uno que guarda en un botezote muy grande. ¿Y cuál es? Ah, pues... ¿Qué le estás inventando a la niña? No le estoy inventando nada. ¿Tú sabes qué? ¿Quieres saber qué es? Sí. Sí. Se llama... ¡Amor! ¡Ah! Mira, huele, huele, huele. ¿A qué huele? Amor. Ahí está. ¿Qué te dije? Qué lindo. Eso sí es cierto. Eso sí lo pongo muchísimo. ¡Fush! 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 ¡Montones! ¿Y a ti también te puso ese ingrediente? ¡No! ¡Se acabó todo contigo, Daniel! ¡Le echó poquitito! ¡Ay! ¡Qué tramposo eres! ¿Qué? ¿Qué pasa? Oye. Seguro es mi papá. Segurito dejó las llaves otra vez. ¿Tú crees? Yo voy. ¿Sí? Con cuidado. Ay, qué guapa. ¿Qué? ¿Qué pasa? Hola, mi chiquita. ¡Cómo estás preciosa! ¿Qué pasó? Ven. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy in... imperfecta. Tengo severos problemas. No sé.